Muy buenos días, viernes 31 de enero, se nos acabó el primer mes del año y el viernes se juega mucho. Un día como hoy podrá tener una victoria política, podrá tener una derrota o algo que se parezca a un empate o victoria pírrica. Por eso empezamos el programa de hoy con esta canción de la banda Mambrú, que es a veces, a veces gano, a veces no. Una canción que habla de lo aleatorio que es el éxito y el fracaso, dos impostores. La idea de D.A.D. se remonta al 6 de junio de 1944, cuando las tropas militares de Gran Bretaña, Estados Unidos, Canadá y Francia, los aliados, atacaron al ejército de Alemania nazi en la costa norte de Francia, en lo que se consideró la mayor operación militar de la historia. Es el hecho conocido como el D.A.D. que marcó el comienzo de la campaña para liberar a Europa occidental, ocupada en su momento por el nazismo. Podríamos decir que hoy es el día D.A.D. en sentido doble para la incipiente gestión de Javier Milley, en un punto, es un día bisagra. Si logra aprobar parte sustancial de la ley ómnibus a los 55 días de haber comenzado su gestión, será un triunfo sustancial a partir del cual empezará a poder demostrar que su gobierno es viable y tiene un plan para implementar todas las medidas que tiene en su hoja de ruta. Pero también es un día D.A.D. para todos los opositores, que en la medida que logren, en el caso de la oposición dialoguista, transformar esa ley ómnibus en una ley remis. Por eso titulamos el día de hoy, día 52, salir en ómnibus y llegar en remis. Es decir, una ley gigante que se va transformando en cada vez más pequeño, una ley más acotada, más razonable. Entonces, podrán demostrar que se puede llevar adelante un ajuste y una remodelación del Estado por vías institucionales. En el caso de la oposición intransigente, por así decirlo, compuesta por el peronismo y la izquierda, se juega la posibilidad de hacer caer la ley ómnibus y proporcionarle una gran derrota al gobierno. Día D.A.D. para todos, entonces. En política, a diferencia del deporte, por ejemplo, donde las victorias y las derrotas están sujetas muchas veces a interpretaciones. Eso sucede en la política y no necesariamente en el deporte, donde el resultado es contundente. Si el gobierno tiene una votación favorable de la ley ómnibus en general, luego lo que haya quedado, por ejemplo, un tercio del proyecto original y los diputados dialoguistas sigan haciendo declaraciones en las que anticipan que votarán en contra de varios artículos del Ejecutivo que consideran centrales, será una victoria, un empate o una derrota. Como decíamos, en política es distinto al deporte, la victoria, el empate o la derrota continuamente requiere hermenéutica, es interpretable. Incluso podríamos decir aquella frase famosa de Alfonsín, que había derrotas que tenían grandeza, que los triunfos carecían. Y la frase del triunfo pírrico, aquel que triunfa, aquel general pirro que triunfó, pero mató a todos sus soldados y se quedó sin más fuerzas, entonces terminó triunfando o saliendo derrotado. Algo de esto da cuenta la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, cuando dice que cuando los cambios son tantos y se deforma, el objetivo ya no sirve. Día de ayer, la ministra de Seguridad es candidata a presidente, junto por el cambio, Patricia Bullrich. La ley se tiene que tratar ya, ya es muy importante entenderlo. Es una ley que ha tenido un montón de cambios y bueno, es hora de tratarla. Cuando los cambios ya son tantos y se deforma el objetivo ya no sirve. Así que ya se sacó un capítulo, mañana avanzamos. ¿Ya se deformó el objetivo para vos? Bueno, a ver, veremos cuál es la respuesta de los bloques y los diputados. Nosotros tenemos la convicción de avanzar en un cambio y no nos van a parar. Además hay que recordar que aún saliendo aprobado en diputados, faltaría la votación en el Senado donde la correlación de fuerzas es aún más desfavorable para el gobierno y en la Cámara Alta hay modificaciones que si se produce, si en la Cámara Alta, por ejemplo, se producen modificaciones vuelve a diputados, no al Congreso, ambazón del Congreso. Y en ese proceso seguiría acumulando tiempo que es el mayor enemigo del gobierno. Mi ley sabe que cuanto más tiempo pase, su imagen va a estar más deteriorada y probablemente los mismos diputados que hoy lo acompañan podrían comenzar a darle la espalda en un futuro cercano. Ayer entrevistamos en este programa a Gustavo Córdoba, director de la consultora Subán Córdoba, que presentó un informe que indicaba que prácticamente se invirtió el resultado del ballotage. Hoy el presidente tiene 43% de imagen positiva y 55% de imagen negativa. Este informe salió hace algunos días y es a menos de los 55 días de gestión y con gran parte de los argentinos disfrutando de las vacaciones. ¿De cuánto será la imagen positiva del gobierno? En meses como marzo, marcado por la vuelta a clase, la compra de útiles y el pago de las nuevas cuotas de los colegios es una pregunta pertinente. El gobierno necesita ganarle al tiempo y tener todo el paquete de la ley ómnibus resuelto en febrero si es que no puede llegar a tener, la única forma que pueda no llegar a tener problemas serios, porque no olvidemos que todos los problemas están cruzados por una misma determinación, la deuda con el Fondo Monetario Internacional. El fondo realiza desembolsos con los cuales le pagamos al mismo organismo crediticio siempre y cuando haya una confianza en el rumbo del gobierno y una apuesta a que se podrá implementar su plan, si es viable, si estuviera considerado como posible o podría desestabilizarse su estantería. De cualquier forma, hablando del Fondo Monetario, me parece que no hay que tomarlo tan en serio porque el fondo finalmente va a aprobar prácticamente cualquier cosa que signifique no colocar al país en default. De hecho, había hecho un pronóstico de crecimiento de la economía cuando todavía estaba Sergio Massa al frente de la economía y Alberto Fernández al frente de la presidencia para 2024 y ahora el pronóstico del crecimiento de la economía para la Argentina en 2024 es negativo. Es decir, lo que está diciendo es que a la Argentina le va a ir peor en 2024 con mi ley de lo que ellos prevían que le iba a ir cuando no se sabía que iba a ganar mi ley. Lo que no quiere decir que no sea bueno para el fondo, pues probablemente una contracción de la economía genere más ahorro y finalmente permita generar a futuro más posibilidades del poder de pago. El gobierno tiene una parada muy importante hoy al respecto, además de toda la discusión en el Congreso, Nicolás Pose, jefe de gabinete, está en Washington para convencer al directorio del Fondo Monetario Internacional que apruebe el desembolso de unos 4.700 millones de dólares, algo que obviamente es una formalidad porque los va a aprobar porque no le queda otra alternativa al Fondo Monetario Internacional. ¿Cuál es el punto de la discusión? El déficit fiscal. El gobierno entregó un paquete fiscal de la ley OVNIUS que planteaba el aumento de las retenciones en las economías regionales, un ajuste a jubilados, pero declaró por distintas vías que iba a llegar al déficit cero con, como dijo mi ley este fin de semana, licuadora y motosierras. Es decir, como continúa el presupuesto del año pasado, se deja que la inflación avance sobre las partidas y por lo tanto licúe el costo de las partidas que significan para el Estado, mientras la recaudación, y ahí está el gran punto, pueda ir creciendo al nivel de la inflación. Si hay una contracción de la economía, si la economía cae el 2,5%, por ejemplo, obviamente la recaudación va a caer. Entonces, por un lado es necesario que se licúen los gastos con una mayor inflación, pero al mismo tiempo si eso produce recesión, es necesario que se licúen en mayor proporción que lo que va a caer la recaudación inflacionada, pero va a caer inflacionada en función también de la caída del Producto Bruto. Es decir, si por ejemplo la inflación es 300% en el primer semestre y la recaudación creciera 300%, es porque el Producto Bruto no cayó 2,5%. Si el Producto Bruto cae 2,5% es necesario licuar aún más la relación entre costos y recaudación. Esto provoca que haya universidades, por ejemplo, como la Universidad Nacional del Nordeste, que plantee que si sigue esta situación a partir de junio, no podrá pagar mal los sueldos. Es decir, que luego de la ley ómnibus, al entregar el paquete fiscal, el gobierno deberá avanzar con un ajuste, probablemente sin antecedentes, para poder garantizar el acuerdo con el fondo. Y volvemos a preguntarnos sobre el carácter de la supuesta victoria oficialista. Para sumar aún más complejidades a la situación, esta hipótesis de Nicolás Massot, hoy diputado del bloque Hacemos Colisión Federal, conducido por Pichetto Massot, en una entrevista impactante en el programa de Ernesto Téonimo, afirmó que según lo que él puede observar en las instancias de las negociaciones con el gobierno sobre la ley ómnibus, él cree que mi ley no quiere aprobar esta ley. Massot explicó que considera que mi ley busca construir un enemigo público para seguir construyendo legitimidad desde la confrontación. Vamos a escucharlo. El vicejefe de Gabinete y Franco se anotaban, hubo un diálogo de 20 minutos, preguntaron cuestiones, terminaron diciendo, bueno, lo vemos bien, mándennos una escritura y lo terminamos de conversar mañana. A la media hora, en una más de las desautorizaciones que ha sufrido el ministro Franco, que la verdad es muy difícil ejercer el rol que ejerce él sin tener la autoridad de tu gobierno, nos responden por redes sociales, por Twitter, que no era así, que no se había hablado. Que no se había hablado lo que 40 personas atestiguábamos, ¿entiende Ernesto? Entonces es realmente muy difícil porque lo que uno no puede no pensar es que el gobierno no tiene ningún interés en esta ley, y que el único interés que tiene el gobierno es en construir un enemigo. Esto, recordaremos, nos dijo, no un diputado de Unión por la Patria o de la izquierda, sino un diputado que tiene intención de ayudar al gobierno. En poco tiempo tendremos el gusto de entrevistar a Nicolás Mazot y podremos hacerle preguntas sobre esto mismo, que es tan delicado lo que dijo, a tal punto que el gobierno desorienta a sus aliados. El propio Franco salió de desmestir a Mazot. Vamos a escuchar a Guillermo Franco el día de ayer diciendo, ¿de ninguna manera hablamos de coparticipar el Impuesto País? De ninguna manera conversamos sobre la coparticipación del Impuesto País. Dialogamos sobre el Impuesto País, pero no hablamos de coparticiparlo. Y punto, eso fue todo. Ellos pretendían que el porcentaje del Impuesto País, que va orientado a tres fines distintos, que son obras de infraestructura, los trabajos de las organizaciones sociales, y un tema más que ahora no me acuerdo cuál es. Entonces ellos pretendían que esos fondos pasaran a ser gestionados por las provincias en las obras de infraestructura propias. Pero de eso no hubo ningún acuerdo. Yo no puedo tomar una decisión y decir, sí, muchachos, ok. Tomé la inquietud y la planteé y punto. Pero no hubo un acuerdo sobre la coparticipación del Impuesto País. La hipótesis de Masón se apoya en el tipo de campaña populista de derecha que hizo Milley contra la casta, y por las declaraciones del propio presidente, como la que vamos a escuchar ahora. También ayer, son todos testimonios de ayer, Javier Milley dependerá de diputados y senadores si quieren ser parte de la asociación o seguir siendo parte del problema. Quiero ser claro en esto. A menos que hagamos lo necesario ahora, nos dirigimos a una catástrofe económica de una magnitud desconocida para cualquier argentino vivo. Por eso hemos enviado al Congreso de la Nación un proyecto de ley que bien puede determinar el destino de nuestra patria, con la convicción de que se aprobarán en las próximas semanas. La hemos llamado bases y punto de partida para la libertad de los argentinos, en alusión a Juan Bautista Alberdi, el autor intelectual de nuestra primera Constitución. Voy a insistir con una verdad dura que he dicho muchas veces. Debido a las irresponsables decisiones adoptadas por los últimos gobiernos, el próximo año será duro para todos nosotros. Pero la otra certeza que tengo es que si nuestro programa es obstruido por los mismos de siempre, que no quieren que nada cambie, no tendremos los instrumentos para evitar que esta crisis se convierta en una catástrofe social de proporciones bíblicas. Evitar ese futuro catastrófico al cual nos llevaron depende de todos. Depende de nosotros en el gobierno que trabajemos todos los días para proteger a los argentinos como lo venimos haciendo. Depende de los dirigentes sindicales y sociales que enfrentarán la responsabilidad histórica de elegir entre el bienestar general o la preservación de sus intereses personales. Depende de los diputados y senadores que van a estar dando el debate en el Congreso y que tendrán que elegir si quieren ser parte de la solución o si quieren seguir siendo parte del problema. 30 de diciembre de 2023, no 30 de enero, como dije por error, el mayor de los temores y alertas que tenemos en este programa es que el gobierno se vuelva un proyecto autoritario si no consigue avanzar con sus leyes de la manera que desea. Una declaración poco feliz del Procurador del Tesoro Nacional, Rodolfo Barra. Vamos a recordarlo, si hay crisis económica no va a haber constitución vigente. Las situaciones de crisis exigen decisiones de crisis también, actuaciones de crisis. Esto ya lo vio Alberti. No es un invento. Lo desarrolló, lo pensó y lo expresó en definitiva en la propia constitución Juan Bautista Alberti. Él decía en las bases, si el orden es decir la vida de la constitución, nosotros dijimos en la corte en un fallo Peralta que para defender los derechos constitucionales había que permitir que la constitución siguiera vigente, estuviese vigente. Y si hay crisis económica, señores, no va a haber constitución vigente. Si la crisis nos lleva a los extremos que podemos temer. Bueno, nos parece que el gobierno viene construyendo acuerdos con varios bloques de diputados, algo que es sano institucionalmente. Eso es someterse al mandamiento popular que no le dio la mayoría en el Congreso y por lo tanto está obligado a pactar y llegar a acuerdos. Esperemos que Nicolás Mazot esté equivocado y que las diferencias políticas siempre se resuelvan en el marco de las instituciones. La historia de la presentación de la ley base se llevó casi todo el tiempo de la gestión del oficialismo. En su momento la presentó, recordarán, con una cajita que llevaba el ministro Francos a el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, que aquellos que nos están viendo por televisión, además de escucharnos, lo están viendo. La deriva del diálogo político y las dificultades para avanzar llevaron la situación a un terreno que parecía empantanado, sin vías de solución. Quizás el momento en el que se pudo destrabar fue cuando el propio ministro de Economía, Luis Caputo, anunció que se daba de baja el capítulo fiscal de todo el proyecto legislativo. En la vorágine de la política argentina, los cinco días que van desde el 26 de enero a hoy parecen mucho más tiempo. Recordemos el momento en el que el ministro, da de baja el ministro Luis Caputo, plantea su presentación de la ley. Vamos a escucharlo en conferencia de presa. Lo tenemos ahí en puerta para escucharlo. Lo colocamos. Hemos decidido retirar el capítulo fiscal de la ley de bases, de manera de facilitar y acelerar su aprobación. Creemos que, como dije, esto va de alguna manera a acelerar los tiempos, facilitar la situación de muchos legisladores, gobernadores, que naturalmente estaban defendiendo no solo los intereses de sus provincias, sino hasta lo que consideran razonable. Compartimos eso. Pero también quiero dejar claro que de ninguna manera eso implica que vamos a dejar nuestro compromiso de ir a equilibrio fiscal, de equilibrar las cuentas fiscales. Nuestro objetivo de déficit cero. Bueno, se esperan 50 horas de sesión. Ni hay consenso entre los especialistas parlamentarios en que habrá quórum, especialmente brindado por los bloques radicales, el bloque de Hacemos Colisión Federal, más el que representa a Salta, Misiones, Río Negro y Neuquén. Existe la suposición de que es muy probable que se termine votando la ley en general y que se produzcan sustancialmente cambios en el momento del voto en particular. Una victoria pírrica, decíamos al comienzo de la apertura de este programa, es la que se consigue con muchas pérdidas. Un bando aparentemente táctico, el vencedor es aquel que termina logrando hacer desaparecer al contrincante, pero al mismo tiempo le desaparecen la mayoría de sus fuerzas. De modo que incluso tal victoria puede terminar siendo desfavorable para aquel que la logra. El nombre de victoria pírrica viene de Pirro, un rey de Piro, que logró una victoria sobre los romanos con el costo de miles de sus hombres. Se dice que Pirro, al contemplar el resultado de la batalla de Asculo, esta era la batalla, dijo, con otra victoria como esta, estoy perdido. La batalla en la que se marcó, se bautizó la palabra de batalla triunfante derrotada, fue en el año 279 a.C., en lo que resta de la semana, se verá si la enseñanza de la historia de aquel Pirro hace 20 siglos se vuelve a repetir, o si no, será como dice el tango, un pobre triunfo pasajero. También está la opción de que estemos ante un nuevo día de, comience una nueva etapa, la política, la guerra, por otros medios más civilizados, tendrá la respuesta. Veremos cómo se termina dando este día largo, días largos que tendremos por delante en el Congreso. Vamos a cerrar entonces con esta canción de A veces gano, a veces pierdo, de Mambrú, en este día 52, salir enónimos.